Recordamos, recordamos, a ver, recordamos que... A ver, espera, vale, un momentito. No habéis dicho un poco el vibrante ahora, el de cero. Tenemos que ir a hacerlo bien. Esto es una chufla y hay que colocarse para hacerlo. Hay que hacer esto. Uno, dos y tres y cinco, seis, siete. Yo un poquito de alto de la cita, pero miro al centro. Llega también, mira al centro. Ahora, yo en lo que ella va, a él ya va a tocar hacer su uno, dos, tres y cinco, seis, nada más que eso. Entonces yo tengo que ir a rodearla, pero mirando al centro. Y cuando yo he hecho esto, yo hemos hecho el chufla, hemos cambiado de posición, una, dos y tres, detrás y siete. Yo estoy a colocarlo. Ahora me voy a tocar mi izquierda y toca hacer un cero. Lo que ella va detrás es por delante, lo que ella viene delante es por delante, pero mirando al centro. Vengamos, una, dos, tres, cinco, seis, siete. Ella, como mi ayuda, hace también un poquito cero, como veis. Pero, o sea, no podemos ir de otra manera que no sea mirando al centro. Cuando ella va a tocar el detrás, yo pienso que el dolor, y ella se viene un poquito para acá, para el otro. Como estamos en pareja, no ha mirado. Pero lo importante es que nos toque izquierda. Ahora vamos. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Vamos a volver despacito. Colocados. Vamos a hacer el chufla y colocados. Y nos quedamos ahí. Uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Vale. Bueno, pues ahora quiero que me miréis. Está bien un poquito, pero miradme. Mirad cómo he hecho yo del chufla. Yo no puedo hacer, nunca, nunca, nunca dar tirones. Tengo que aprovechar que en el uno que ya también va a ser el pulso hacia atrás. Y está en el mío. Entonces lo hacemos con un elástico. Uno, dos, y tres, y cinco, seis, siete. Yo uso el cerro, los redes. Yo no puse otra cosa. Nunca puedo hacer piezas. Tengo que hacer así. Pero despacito. Uno, aprovecho el pulso, y el mío, y me coloco. Ahora yo lo voy a colocar. Y vamos a hacerlo en cero. Estamos colocados ya. Hacemos en cero. Uno, dos. Tres, cinco, seis, siete. Esto, si no, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Eso. Vale. Venga, repetimos. Vamos por el cero. Hacemos el básico de rueda. Uno, dos, y tres. Y cinco, seis, siete. Uno, dos, cero. Nos colocamos. Apropezamos en el uno. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Delante, dos, dame. Cinco, seis, siete. Uno, dos, y tres. Cinco, seis, siete. No se puede. Apropezamos en el pulso de los dos y del uno. Cero. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Dejo a la chica. La rodeo. Dos, tres. Cinco, seis, siete. Y uno, dos, y tres. Y cinco, seis, siete. Bueno, pues ahora, esto mismo, esto mismo, pero el número seis, tengo que, 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 miradme un momentito. Yo hago, eh, un momentito. Yo, 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 yo voy a hacer el número seis. Pero tengo que hacer el primero el cero. Hago eso. Uno, primero colocarlo. Cinco, igual que antes me coloco. Ahora te lo hacen un seis. Un seis es un cero más el ratito del seis. No pide a la otra chica. Entonces hacemos lo mismo. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Voy a darle el uno, dos, tres a por la chica. He terminado aquí como si fuera el cero. Pero no me quedo con mi chica. Si yo hago el cero con mi chica, normalmente, uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Me quedo a su izquierda. Y, 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 a ver. Aquí no. Aquí te hago que es algo más avanzado para llegar a la siete chica. Uno, dos, tres. Nos colocamos igual. ¿Verdad? Una, dos, tres. Cinco, seis. Mira donde me queda. Aquí. Y ella, ahí. Ella me deja espacio para ir a por la chica. Ahora, como vaya, la toca igual. Está su pie de esa atrás. Pues yo voy. Una, dos, tres. Y cinco, seis. Y cambio de chica. ¿Vale? El cero y el seis. Repetiremos el capicua el próximo día un poquito más. Aquí os he empezado con las cosas. Ha salido muy bien. Si me traigo la una de las piceras. Es que estemos montoníos de ellos por ahí. Si me traéis, yo sabéis que todo el día os grabamos las cosas para que olvidéis. Yo os salí. Lo que grabamos es simplemente para ayudar.